El Jepa San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¿Quién te puso San Marqueña? ¿Dónde es un pobo del hombre? ¿Quién te puso San Marqueña? ¿Dónde es un pobo del hombre? Más vale te hubiera puesto La perdición de los hombres San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¡Venga! ¡Abranto! ¡Viene Dometece! ¡Échale Morena! ¡Ea! ¡Dambate y viales, chicas! ¡Baranachito! Yo a la mar fui por naranja Cosa que la mar no tiene A la mar fui por naranja Cosa que la mar no tiene El que vive de esperanza La esperanza lo mantiene San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¡Venga! Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Quiero que me des un beso Con tu boquita encendida San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¡Venga! Para los amigos de N3 Guerrero Tu canal con identidad Vale, con madre Oliver, Saúl Gracias por traer Estas cámaras Hasta por su lito show El sexto aniversario Para Miki Monroy Beto Lemus Mi esposa ¡Pum! ¡Venga! ¡Venga, caballé! ¡Venga, traer la risa! ¡No, vino! Con los amigos de la Cinco de Mayo ¡Vale, compadre! ¡Vale, compadre! ¡Vale, esposa! ¡Rebelé! ¡Vea! ¡Vale, esposa! 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 Tocar a la orilla, a la orilla de la laguna Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que voy para guerrero Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para guerrero La paloma, la paloma que me quiera ha de ser Ha de ser las azules, la paloma, la paloma que me quiera ha de ser Ha de ser las azules, para qué, para qué me des cariño Sábado, sábado, domingo y londes, para qué, para qué me des cariño Sábado, sábado, domingo y londes, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Voy para guerreros, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Voy para Guerrero Y arriba yo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Un marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se lleva una botella Diario van los bailes y se lleva una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la llena luego, luego busca bailador Y la llena luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Mejor que la chona Para las que me habitan Y la chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trate Y la chona se mueve Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir Cerquita de mí Yo vi a una culebra Mirándose a mí Yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente se mueve Mirando yo Joditos asustados Comenzaron a gritar ¡Uy, eh, José! ¡Ven! ¡Va acá! Cuidao con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo no puedo caminar Si me muerde los pies Yo no voy a poder bailar ¡Echa pa' allá! ¡Ven! ¡Va acá! Cuidao con la culebra Te muerde los pies Me siento muy contento Me siento muy feliz Hoy es fin de semana Y me quiero divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Hoy es fin de semana Y me quiero divertir ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! El viernes me desveló El sábado también El domingo de enero Lo quiero divertir El viernes me desveló Y el sábado también El domingo de enero Lo quiero divertir ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Cuando vas al baile Que te dice tu mamá Cuando vas al baile Que te dice tu mamá No bailes de caballito Que te voy a regañar No bailes de caballito Que te voy a regañar Cuando llegas al baile Que te dice tu papacito Cuando llegas al baile Que te dice tu papacito Vente mamacita A bailar de caballito Vente mamacita A bailar de caballito Y luego te dice la公á Y luego te dice la oída Brechiquitita mami Queenxocha Como como te quiere Tú quiere Es tu papame Brechiquitita mami Me chocha Como como te quiere Es tu papame Brechiquitita mami Me chocha Dime como Como te quiere Es tu papame Brechiquitita mami Me chocha Vente mami Como te quiere Es tu papame ¡Ella! ¡Ella sí se vive!